Ahora lo que vamos a hacer, un cuarto ejemplo, es decir, qué tipo de triángulo es, dadas las coordenadas de esos vértices de ese triángulo, que son de A, 3,5, B, menos 11,3 y C, menos 8, menos 2. Entonces nosotros sabemos que un triángulo escaleno, todos sus lados son diferentes, el equilátero, todos sus lados son iguales y el isósceles, dos lados iguales y uno diferente, ¿se entienden muchos? Hay que tomar en cuenta eso, que no se nos olvide. Así que entonces lo único que hay que hacer es, pues a ver, si quieren vamos a graficar, si yo lo grafico, tengo X, tengo Y, aquí está mi origen, sería entonces 3,5, aquí tenemos nosotros el vértice A, y luego me dice, por acá está menos 11,3, aquí está 3, por aquí está B, y C tiene de coordenadas, menos 8, menos 2, por aquí está C, ¿se entiende bien? Entonces, bueno, entonces, muchos, el error que cometen es verlo por simple inspección, es decir, verlo así a simple vista, decir, ah, pues es un triángulo equilátero, escaleno, isósceles, a simple vista. Y no, no se tiene que hacer eso, lo que se tiene que hacer es calcular la distancia del segmento A, B, B, C, C, A, y en base a lo que nosotros sabemos de los triángulos, decir qué tipo de triángulo es, ¿se entiende? Así que entonces nosotros decimos, primero vamos a calcular la distancia que hay del segmento A, B. Entonces aquí nosotros ponemos X2, menos X1, elevado al cuadrado, más Y2, menos Y1, elevado al cuadrado, en raíz cuadrada. Quedamos entonces, para que yo no me confunda, que primero iba a escribir las coordenadas A, tiene de coordenadas 3,5, y le pongo X1, Y1. Y B, tiene de coordenadas, menos 11,3, y yo voy a poner X2, Y2, ¿vale? Así que entonces, pues aquí ya no me voy a confundir. Entonces, X2 para nosotros vale menos 11, menos X1, ¿cuánto vale? 3,3 elevado al cuadrado, más Y2, ¿cuánto vale Y2? 3,3, no, 3 positivo, ¿vale Iván? Menos Y1, ¿cuánto vale Y1? 5, y luego hay que elevarlo al cuadrado. Entonces nosotros aquí tenemos la distancia del instrumento AB. Entonces, menos 11, menos 3, muchachos. Menos 14. Menos 14. Vayan sacando su calculadora para que vayan ayudando, por favor. Más A3 de quinto, menos 5. Menos 2. Menos 2, elevado al cuadrado, y todo esto, raíz cuadrada. Así que entonces, vamos a ponerle aquí abajito, la distancia del instrumento AB, va a ser igual a, ¿cuánto es? Menos 14 al cuadrado. 196. 196. Listo, gracias. Más, menos 2 al cuadrado, 4. Entonces, 196 más 4, sería 200, raíz cuadrada. Y 200 no tiene raíz cuadrada exacta, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo dejamos así. Luego entonces, vamos a calcular. Ahora vamos a poner la distancia, la distancia del segmento. Ya calculé AB, ahora BC del segmento BC, pero ya quedamos que aquí voy a poner B de coordenadas. Menos 11,3, y voy a poner X1, Y1, y voy a poner C de coordenadas, menos 8, menos 2, y le voy a poner X2, Y2. Luego escribo mi fórmula, X2, menos X1, elevado al cuadrado, más Y2, menos Y1, elevado al cuadrado, raíz cuadrada. Así que la distancia del segmento BC, X2, ¿cuánto vale mucho? 8. Menos 8, muy bien. Menos X1, ¿cuánto vale? Menos 11. Y aquí ya le podemos poner más 11, ¿estamos de acuerdo? Sí, por el menos de la fórmula, y lo elevamos al cuadrado, más Y2, ¿cuánto vale? Menos 2, menos 2, menos 2. Menos Y1, ¿cuánto vale? 3,3, elevado al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces la distancia del segmento BC va a ser igual a 8, 8 para 11, o 11 de la fórmula. 3, 3. Exacto. Positivo, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Conserva el signo del número mayor. Más, aquí sería menos 2, menos 3. Menos 5. Sería menos 5, y las cantidades se suman, conservando el signo del número mayor, ¿vale? Se suman porque tienen el mismo signo, ¿no? Sí. Luego, entonces, la distancia del segmento BC tendría siendo 3 al cuadrado, 9, más menos 5 al cuadrado, 25, raíz cuadrada, entonces 25 más 9, muchachos, 34. ¿34 tienes raíz cuadrada exacta? No. Entonces, bueno, hasta acá. Bueno, aquí ya tenemos la distancia del segmento AB, ¿no? Que es raíz cuadrada de 200. Aquí tendríamos entonces la distancia del segmento BC, que es raíz cuadrada de 34. Y me faltaría entonces calcular la del segmento CA, ¿no? Entonces, C tiene de coordenadas menos 8, menos 2. Aquí sería X1, Y1. Y el punto A tiene de coordenadas 3,5. 3,5 sería X2, Y2. No importa que lo inviertan, ¿eh? O sea, A puede tomar las coordenadas X1, Y1, y C las coordenadas X2, Y2. O sea, pueden ponerlos al revés, ¿sale? Es lo de menos. Luego, entonces, tendríamos la distancia del segmento CA es igual a X2, menos X1, en el cuadrado al cuadrado, más Y2, menos Y1, en el cuadrado al cuadrado, y todo esto, raíz cuadrada. Así que la distancia del segmento CA sería X2, ¿cuánto vale mucho? 3. 3. 3, muy bien, aquí está. Menos X1, ¿cuánto vale? Menos 8. Menos 8, que está aquí, por el menos de la fórmula, se nos subierte en 8 positivo, y lo llevamos al cuadrado, ¿está más? Sí. Luego sería más Y2, ¿cuánto vale Y2? 5. 5. Menos Y1. Menos 2. Sería, por el menos, sería más 2 elevado al cuadrado, este es 5, ¿eh? Ok. Y todo esto, raíz cuadrada. Así que la distancia del segmento CA sería 8 más 3, 11, hay que elevar al cuadrado, 5 más 7, 5, 5 más 2, 7 y la respuesta, perdón. Ajá. A veces me pasa. Ahí está. Luego la distancia del segmento CA es igual a 121, ¿no? Sí. Entonces, 121 más 49, raíz cuadrada. ¿Cuánto les da eso? 170. No, 170. ¿Cuánto? 170. 170. ¿Tiene raíz cuadrada exacta 170? No. Entonces, ¿sí o no? No. Entonces, así lo dejamos. Entonces, ¿cómo fue la distancia del segmento AB, raíz de 200? La distancia del segmento BC, raíz de 34, y la distancia del segmento CA, 170. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es, este, Grecia? Escaleta. ¿Me estás preguntando o me estás contestando? Ajá. ¿Por qué razón tu respuesta es esa, Grecia? Es que todos los lados son diferentes, son los mismos reciclados. Exacto. ¿Sí se entendió para todo el mundo mucho? Sí. Porque los tres lados del triángulo son diferentes. ¿Se entendió? Sí. Ok. Muy bien.